Bienvenidos a las noticias más importantes de este martes 14 de diciembre. En recientes declaraciones, el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, sugirió a los funcionarios del Gabinete de Bukele señalados por Estados Unidos que tomaran acciones legales contra quienes escriben y dan a conocer las sanciones, refiriéndose a los periodistas que publicaron noticias sobre los actos de corrupción de Osiris Luna, Carlos Marroquín y Carolina Recinos. Ante esto, la Asociación de Periodistas de El Salvador emitió un comunicado donde calificó las declaraciones de Argueta como una afrenta más del oficialismo hacia la libertad de prensa y libre expresión y que los periodistas no estaban dañando el honor de los funcionarios al transmitir a la población una denuncia internacional. Diferentes expertos del derecho declararon que hacer una demanda de tal tipo no tendría ningún fundamento, ya que los funcionarios desde el momento en que asumen su cargo son foco de escrutinio público. Yuri, una joven de 15 años del Departamento de la Unión, que fue reportada en redes sociales como desaparecida el pasado viernes 10 de diciembre, fue encontrada el pasado domingo 12 sin vida. Según Medicina Legal de San Miguel, la causa de la muerte de la adolescente fueron dos disparos en el pecho y la cabeza. Los familiares reportaron que al ver que no llegó a dormir la noche del viernes, fueron inmediatamente a levantar la denuncia formal en el puesto de la PNC de Bolívar, La Unión. Sin embargo, las autoridades se negaron a tomar la denuncia, presumiendo que la menor de edad se encontraba con una pareja. Arena suma otra renuncia a su partido, esta vez del alcalde y los concejales del municipio de San Bartolomé, Perolapía, Departamento de Cuscatlán. Las razones que dio el alcalde Ronald Ortiz fueron la inexistencia de una verdadera disposición y voluntad en la dirigencia del partido de realizar cambios para mejorarlo y que Arena no se ha sabido manejar como un partido de oposición. Por el momento, Ortiz declaró que no tiene intenciones de incorporarse a otros partidos. Más tarde, este mismo martes, también renunció la alcaldesa Elba López del municipio de Santa Clara, San Vicente, quien también había ganado la alcaldía bajo la bandera tricolor. El ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció que los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2022, no se realizarán vacunaciones a nivel nacional. Esto en orden de darle un poco de descanso por las festividades de fin de año al cuerpo de salud encargado de vacunar. El ministro motivó a los que aún están pendientes de completar su cuadro de vacunación a no dejarlo a última hora y acercarse cuando puedan a los centros de vacunación. Gracias por haberse informado con Noticiero LPG. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!